La catequesis del Papa comenzó de un modo inusual, con un anuncio de boda. Se trata de dos trabajadores del Observatorio Romano, el diario oficial del Vaticano. Él es Arturo, de la edición española, y ella, Mónica, de la edición polaca. Ambos leen el resumen de las catequesis del Papa en sus respectivos idiomas al terminar la audiencia de los miércoles. En ese mismo día, Francisco, como hace después de cada viaje, aparca el ciclo de catequesis habitual para hablar de la visita apostólica realizada. En este caso fue la que les llevó por Indonesia, Papua, Timor Oriental y Singapur. Una primera reflexión que viene spontanea después de este viaje es que, en el pensamiento de la Iglesia, somos aún demasiado eurocentrales, o como se dice, occidentales. El Papa agradeció a Dios que le haya permitido realizar su sueño de joven, que ir a ir a evangelizar el lejano oriente. Y recordó también cómo una vez allí le impactó el sacrificio que hacen los misioneros y catequistas por esas tierras.